La familia de Isabel II acudió al funeral de estado de la monarca británica, al que también asistieron presidentes de numerosos países, reyes, príncipes y primeros ministros, como el estadounidense Joe Biden, entre otras personalidades. También acudieron los reyes de España, Felipe y Leticia, y los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía. El feretro, con los restos de la reina, fueron transportados desde el salón de Westminster, donde estuvo abierta varios días la capilla ardiente hasta la abadía. El actual rey Carlos y sus tres hermanos, así como los príncipes Guillermo y Enrique y nietos de Isabel II, caminaron junto al feretro. Miembros de regimientos escoceses e irlandeses tocaron gaitas y a ambos lados del recorrido se situaron miembros de la marina, en una colorida ceremonia marcada por la pompa y la solemnidad.